Bienvenida, bienvenido a esta sesión. Siéntate en una postura cómoda y estable. Realiza todos los ajustes que necesites durante algunos segundos para posteriormente quedarte en absoluta inmovilidad. En estos momentos lo que buscamos es darnos cuenta. Vamos a ir observando el flujo de nuestra respiración. Intentando dejar fuera todo aquello que no corresponda a este momento presente. Tus preocupaciones, tus dudas, tus miedos, tus tensiones, lo que tienes que hacer, lo que has hecho, todo eso déjalo fuera en este momento. Ahora se trata de que entres en ti, de que te percibas, de que conectes con tu ser interno, con tu yo interior. Puedes comenzar conectando con tu cuerpo, observándolo, comunicándote con él, observando las diferentes sensaciones que tu cuerpo te está comunicando, te está transmitiendo. Quizás la postura que tienes, puede que sientas la vida que bulle dentro de tu cuerpo. Observa cualquier sensación que que tu cuerpo te transmita. Puedes observar también tu mente. Intenta mantenerte en una posición de desapego. Puedes observar los pensamientos que están sucediendo. Pero intenta no involucrarte. Observa en qué estás pensando. Pero tú no lo estás alimentando. Tampoco estás rechazando nada. Como un río que fluye, tú estás ahí observando ese río. ¿Qué está pasando en tu mente? Puedes volverte un poco más sutil y puedes observar tu mundo emocional. ¿Hay alguna emoción que en este momento prepondere en ti? Observa desde esa perspectiva como testigo sin involucrarte. Observa cómo se manifiesta en ti esa emoción. ¿En qué partes del cuerpo puedes sentirla? ¿Qué tipo de pensamientos te provoca? Recuerda que tú no estás cambiando nada. Que tú solo estás ahí presente. Ahora observa tu yo espiritual. Esa parte más espiritual. ¿Puedes conectar con ella? ¿Puedes percibirla? La espiritualidad no tiene que ver con tus creencias. Puedes ser religioso, religiosa, ateo, atea, agnóstico, agnóstica. La espiritualidad tiene que ver con tu sentido de conexión. ¿Cómo te sientes respecto a ti, a todos los aspectos de tu ser? ¿Sientes que entre tu cuerpo, tu mente, tu corazón hay coherencia? ¿O sientes que hay separación? ¿Tiene que ver también la espiritualidad con tu conexión con el todo, con lo que te rodea? ¿Cómo te sientes? ¿Percibes que hay una dualidad, una separación? ¿O, sin embargo, sientes que estás conectada, conectado con las personas, con la naturaleza, con la vida? ¿Cuál es tu conexión? Recuerda que tú estás siendo testigo de lo que sucede. Que no hay nada malo ni bueno. Que no se trata de emitir juicios, solo de saber en qué estado me encuentro. Ahora, vamos a ir a ese punto de conciencia desde el cual lo estás observando todo. Desde el cual has observado a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Observa que se trata de ir al centro, desde un punto de vista diferente al que solemos tener a diario. A diario, nos dejamos llevar por los estímulos externos, por lo que pasa fuera de nosotros. Pero ahora no. Ahora estoy en mi centro. Y desde ahí, voy contemplando todo. Conecta con ese centro. Y desde ese centro, dirige toda la práctica que vamos a hacer de yoga. Recuerda que la práctica de yoga, la práctica de las posturas de yoga, solo son una vía, un medio de autoconocimiento. Que el fin, la finalidad, no está en hacer la postura perfecta, sino en darte cuenta del proceso, de observar qué viene a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu espíritu, de estar alerta. Inhala. Coloca tus manos en ángel y mudra. Y dedícate una reverencia antes de comenzar la práctica. Inclina tu cabeza suavemente y te saludas a ti, saludas a tu ser. Vuelve de nuevo a colocar la espalda recta. Y coloca las manos sobre las rodillas. Estarás en el suelo, sentado, sentada, con las piernas cruzadas. O también puedes hacerlo sobre una silla. Vamos con Brahma mudra. Inhala, con la mirada en el frente, la cabeza en el frente. Al exhalar, gira tu cabeza hacia la derecha, hacia el hombro derecho. Inhala, vuelve al frente. Exhala, gira hacia el hombro izquierdo. De nuevo, inhala y mueves la cabeza hacia un lado, mientras exhalas. Esta es la postura de Brahma, Brahma mudra, el gesto de Brahma. Brahma es el principio universal, el equilibrio entre los contrarios. Este gesto nos dice, simboliza, la posibilidad de poder observar en todas direcciones, aun manteniéndote en inmovilidad. Inhala en el centro, exhala a un lado. Inhala en el centro y exhala al otro lado. Vuelve al centro. Inhala, alarga tu columna, alarga tus costados, asiéntate en la tierra y desde la base, desde tu coxis, comienza a hacer una torsión, un giro de columna hacia la derecha. Coloca tu mano izquierda sobre la rodilla derecha. Respira aquí. Al inhalar, alargas tu columna. Al exhalar, intentas profundizar suavemente la torsión. Esta es Rishi mudra, el gesto de Rishi. Rishi significa sabio y también clarividente, vidente. En esta postura, observamos la capacidad que tenemos de mirar las cosas con mayor perspectiva. Toma una inhalación y con cuidado, ve volviendo otra vez hacia el centro, tu columna va soltando el giro. Y vuelves. Exhala el aire. Inhala. Y mientras exhalas, desde la base de tu columna, comienzas a girar hacia el otro lado. Coloca tu mano derecha sobre la rodilla izquierda. Al inhalar, alargas la columna. Al exhalar, profundizas el giro. La persona sabia es aquella que es capaz de ver más allá que su propia mirada. Que es capaz de ver su luz y su sombra. Y cada giro nos recuerda que somos capaces de ver nuestras luces y nuestras sombras. Inhala y vuelve al centro. Desde esta posición, coloca tus dos manos sobre el regazo, con las palmas mirando hacia arriba. La palma derecha irá debajo y la palma izquierda irá arriba. Inhala y lleva la mano izquierda hacia el frente, con la palma colocada aproximadamente a la altura de tu hombro. Relaja tu mirada. Mira al frente, a un horizonte imaginario o al horizonte si estás en un medio externo. Mantén el rostro relajado, la mirada serena, segura y confiada. Y respiras aquí. Había y amudra, el gesto de la valentía, del valor. Esta posición te ayuda a disipar los miedos. Es el gesto del valor. Con la mano que tienes sobre el regazo, estás aceptando lo que la vida te entrega. Con la mano que tienes frente a ti, que da hacia el frente, estás exponiéndote al mundo, entregando lo valioso que hay en ti a la vida. Inhala y al exhalar bajas tu mano y cambias el gesto. Elevas la mano derecha y mantienes esa misma actitud de valor y de entrega. Inhala y al exhalar vuelves a colocar las manos sobre tu regazo. En esta posición podemos cambiar la postura de las piernas y sentarnos en otra posición sedente. Inhala y desde esta posición, alargando los costados, coloca las dos manos palma con palma frente al pecho. Como si tuviéramos una esfera de luz dentro de las palmas, vamos a inhalar y ahuecar las dos manos, las dos palmas, como si hubiera dentro una pelotita, una esfera de luz. Al exhalar vamos a ir separando todos los dedos, excepto el pulgar, los pulgares y los meñiques, como si quisiera alumbrar esa luz, mostrar esa luz. Inhalo y vuelvo a cerrar, esa luz se llena. Exhalo y vuelvo a abrir. Y como un latido, con mi respiración, voy inhalando y exhalando. Padma Mudra es la flor de loto, el gesto de la flor de loto. Simboliza la pureza, la perfección, el ascenso espiritual. Las raíces están en la tierra, el tallo en el agua. Y las hojas, que son impermeables, surgen hacia la superficie. Inhala y te llenas de esa pureza. Exhalas y la emanas hacia todas partes. Suéltase el gesto de Padma Mudra. Siéntate en una postura cómoda y abre los brazos lateralmente a la altura de los hombros. Cierra las manos con los puños apretados, dejando libres los dos pulgares. En total inmovilidad del cuerpo y del rostro, empuja la mirada hacia el pulgar derecho. Lentamente, lleva hacia el frente el brazo derecho, sin dejar de observar el pulgar hasta que quede justamente ante tu rostro. Ahora, desplaza la mirada hacia la izquierda. Y del mismo modo que antes, sigue con los ojos el movimiento del brazo hasta que el pulgar izquierdo quede junto al pulgar derecho. Ahora, levanta en alto los dos brazos estirados, sin dejar de mirar los pulgares. Y luego, bájalos hacia el suelo. Frota entonces fuertemente las palmas de las manos una contra la otra, de manera que entren en calor. Y formando dos copas con la palma de tu mano, colócalas sobre los ojos para formar un fondo oscuro que te permita descansar la mirada. Puedes frotar tantas veces como quieras, sentir el calor en tus ojos, para que así vayan descansando. Puedes frotar tantas veces como quieras. Brumadia, drishti, los ojos fijos en el cielo. Este ejercicio nos sirve para poder mejorar nuestra concentración, pues donde están los ojos, ahí está nuestra atención. De esta posición vamos a pasar a Sarduli Mudra. Vamos a ir hacia la postura de cuadrupedia. De aquí, vamos a inhalar y cuando halagamos, vamos a arquear nuestra espalda. Llevamos los isquiones hacia arriba, intentamos curvar la zona lumbar y miramos al frente. Al exhalar, realizamos el gesto contrario. El ombligo viene hacia adentro, se pega a nuestra columna y curvamos completamente la espalda. Inhalamos y arqueamos. Exhalamos y curvamos. Vamos con nuestra respiración coordinando este movimiento. Asegúrate de que el movimiento comienza en tu pelvis y que como una ola, el resto de la columna la sigue. Sarduli era la mítica madre de los tigres. Es un gesto que nos ayuda a liberar nuestra espalda a nuestra columna de tensiones. Volvemos otra vez a la posición de cuadrupedia. Vamos a hacer los mismos gestos, pero ahora vamos a acompañarlos con una de nuestras piernas. Vamos a inhalar y llevar la rodilla hacia arriba. Y al exhalar, intento tocar con la rodilla la nariz. Inhalo, curvo mi espalda, mi pierna se extiende. Exhalo, arqueo la espalda y mi rodilla toca la nariz. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Marihara Mudra. Marihara es el gato, la cabalgadura de la diosa Sasti, protectora de los niños y portadora de prosperidad. Esta postura representa la agilidad del gato. Repito los mismos gestos cambiando de pierna. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Vuelvo de nuevo a la posición de cuadrupedia. Siéntate sobre tus talones en la postura de Vajrasana, el rayo. Y ergue tu tronco y respira aquí. Coloca ahora las manos junto a las rodillas, de manera que tu tronco queda ligeramente inclinado. De esta posición, inclínate hacia delante. Coloca ahora los antebrazos en la tierra, de manera que los codos estén a la altura de tus rodillas, y con las manos separadas entre sí y paralelas a los codos. Respira aquí. Extiende entonces tus codos. Alarga tu cuello y dirige la mirada hacia arriba, sin que haya una flexión de cuello. De esta posición, tomando como referencia el hueco que queda entre tus manos, coloca la coronilla en ese hueco. Si notas que tienes comodidad, puedes dirigir los brazos estirados hacia atrás, hacia los pies, apoyando los dorsos de las manos en el suelo. De esta posición, dirige la pelvis hacia atrás. Antes de levantar el tronco, vamos a colocar puño a puño y la frente encima, respirando aquí, descansando aquí. Progresivamente, ve incorporándote hasta volver a la postura de Vajrasana. Vamos a volver a una postura cómoda y estable, sentándonos con las piernas cruzadas o podemos continuar sentándonos sobre nuestros talones. Vamos a hacer la respiración triangular. En una postura cómoda, con el tronco bien erguido, los brazos relajados y las manos, por ejemplo, en jnana mudra, vamos a fijar la visión con los ojos cerrados en un punto situado en nuestro entrecejo. Ahí vamos a visualizar un triángulo. El triángulo puede estar en ese espacio que vemos con los ojos cerrados o podemos imaginárnoslo en nuestro vientre, en nuestro tronco. Vamos a volver a sentarnos en una postura cómoda y estable. Puedes sentarte con las piernas cruzadas, puedes sentarte sobre los talones o cualquier posición que te resulte agradable. Nos aseguramos de que nuestro tronco esté bien erguido, los brazos relajados y las manos, si queremos, en jnana mudra. Fijamos nuestra visión con los ojos cerrados en un punto situado en medio del entrecejo. Dibujamos dentro del cuerpo, con los ojos de la mente, dos grandes triángulos con los vértices comunicándose entre sí, que se tocan en el centro del tronco. El triángulo con la punta hacia arriba tiene la base en la pelvis. El triángulo con la punta hacia abajo se ensancha hasta los hombros. Imagina la respiración como si entrara por un pequeño orificio situado en el centro del pecho. La inspiración hace bajar la energía, el prana, hacia abajo hasta llenar todo el triángulo inferior. La expiración hace subir el prana para llenar el triángulo superior hasta los hombros. Realizando esta concentración cinco minutos al día puedes llegar a una meditación pura. Inhalas y observas. Exhalas y observas. Tres. ¡No, vamos! Tres. Tres. Claro, educación. Gracias. Gracias. Después de esta respiración triangular, vamos a ir con la respiración circular junto al mantra SOHAM. SOHAM significa literalmente YO SOY. Tomamos conciencia del ser a través de la respiración. En una postura cómoda y estable, que puedes realizar o bien sentado o sentada, o bien también puedes tumbarte en la tierra, en SHABASANA, vamos a visualizar un círculo. Inhala y al inhalar suena SO. Exhala y al exhalar suena HAM. Inhalo SO. Exhalo HAM. Es un mantra que lo repites mentalmente, que acompaña tu respiración. Observa que inhalas SO y exhalas HAM. So al inhalar HAM al exhalar. El querer. Inhalar salud động蛋メal. Gracias. 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 Vamos a tumbarnos en Shavasana para terminar de integrar toda la práctica. Adopta una postura cómoda y estable. Quizás necesites algunos apoyos, por ejemplo, debajo de tus rodillas si notas molestia en zona lumbar o, por ejemplo, debajo de tu cabeza si notas molestia en la zona cervical. Puedes ayudarte con mantas o cualquier otra cosa que te ayude, que te sirva para adoptar posición cómoda y serena. Una vez que estés aquí, vas a comenzar a observar tu cuerpo. ¿Qué sensaciones tienes ahora en tu cuerpo? ¿Qué te transmite, qué te comunica? Puedes observar tu mente, observar el fluir de los pensamientos. ¿Cómo está tu mente ahora? ¿Cómo la percibes? Puedes observar tus emociones. ¿Cómo está tu corazón? Puedes observar tu conexión con el todo y contigo misma, contigo mismo. ¿Cómo está tu yo espiritual? ¿Cómo está tu yo espiritual? ¿Cómo te percibes? Vuelve de nuevo a ese centro de conciencia. Vuelve a ese punto del cual surge todo lo que existe, ese punto que se encuentra dentro dentro de ti y siente como tu verdadera realidad, tu verdadero ser, se encuentra en ese punto un punto de paz, de amor, de serenidad. Poco a poco vamos a ir empezando a mover el cuerpo. mover las manos, los pies, empezar a estirarnos como nos vaya apeteciendo, suavemente o intensamente lo que tu cuerpo te esté pidiendo ahora mismo. Lentamente vamos a pasar hacia feto a la derecha, a tomar algunas respiraciones aquí y cuando te sientas preparado, preparada, puedes sentarte, colocar tus manos en ángel y mudra y con una reverencia dedicarte esta práctica. Agradecerte el esfuerzo que has hecho por estar aquí ahora. Puedes también dedicar tu práctica a alguna persona que pienses que lo necesite. La práctica ha finalizado. 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 Gracias por ver el video.